Saludos hermanos guías y scout de Costa Rica, mi nombre es Grigori Chávez, soy del grupo 18 de Tacares de Grecia. Primero que todo para saludarlos un fuerte apretón de mano izquierda a todos y a todas. El día de hoy vengo a postular mi candidatura para jefe guía y scout de Costa Rica. Para mí sería un gran honor primero que todo de forma personal que ustedes me elijan como su jefe scout de Costa Rica y luego pues esto vendría a culminar muchísimos años de estar en el movimiento. Ahorita mi puesto es como facilitador de tropa y básicamente pues toda la vida he estado en el movimiento guía y scout desde que tengo memoria y estábamos en el famoso bosque encantado allá que íbamos con los muchachos y muchachas a hacer las giras en el bosque encantado. El día de hoy también me traje para el famoso banderín de ropa que teníamos de muchos años, ahí lo he tenido también, el banderín de honor también, del momento cuando fue fundada la ropa Manigordos del 24 del 6 del 85. Quise compartirlo con todos ustedes y pues efectivamente para mí lo primero que haría siendo jefe scout es sacar al jefe scout de aquí de la oficina. El jefe scout tiene que irse a los grupos, tiene que ir a motivar, tiene que ir a compartir con los muchachos y muchachas de todo Costa Rica. Entonces para mí eso es lo primero que yo haría, sacar al jefe scout de la oficina y en ese sentido yo sí les pediría con mucho cariño el voto y si deciden dárselo a algunos de los otros compañeros yo creo que todos estamos igual de capacitados para ser jefe scout, pero en este caso pues si me dan la oportunidad creo que no voy a defraudar y lo primero que haría es eso, pues ir a visitar los grupos, motivar, de alguna forma también volver a realzar el movimiento guía scout a nivel de Costa Rica, ya sea con cuñitas tal vez en YouTube para que tampoco les haga muy caro ni utilizar tampoco los fondos de la asociación en ese sentido. Entonces los saludo a todos y a todas y si me dan el voto y puedo ser el jefe le agradezco muchísimo a todos y a todas.